Bienvenidos de vuelta a la habitación donde grababa hace años, ¿vale? O sea, no os lo he dicho, pero me he estado mudando y no sé muy bien por qué no os lo he dicho. Soy de esas personas que prefiero hacer antes que decir, pero en verdad os lo podría haber dicho solo para explicaros mejor por qué no he subido tanto contenido o por qué no he podido editar tanto los vídeos o simplemente para explicaros lo locura que ha sido poder siquiera subir los vídeos que os he subido las últimas semanas. O sea, hacedme caso, he hecho todo lo que he podido por seguir subiendo los vídeos y mudarme y de hecho esta no es mi casa todavía, ¿vale? Solo he traído aquí las cosas para trabajar porque se ve que ha habido un problema con el internet en la otra casa, pero en verdad no estamos hablando de eso. Hablaremos en otro vídeo, si eso, pero para haceros un resumen del por qué quizás no he estado tan activo como podría haber estado, de todos modos hoy vamos a estar bien atentos al directo de hoy más tarde a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México. En mi canal de Twitch TV tenéis link abajo en la descripción donde traduciremos todo lo más importante que nos revelen del DLC de la temporada 11 también y luego una hora después pasaremos directamente a ella, la temporada 11, así que atentos a Twitch, link en la descripción. Y ahora sí, vale, recientemente ha habido una filtración y seguramente sabéis de cuál se trata porque me empezáis a comentar esto desde que me fui a asombrar ayer, solo que estaba muy reventado como para grabar esto. El caso es que se ha filtrado la imagen que estáis viendo de fondo en pantalla, shoutout a Middle Life Crisis que fue quien la encontró y quien la publicó en Twitter. Y como podéis ver en esta imagen vemos a un guardián presentando esta temporada de las llegadas, podría decirse. Es decir, en español, que es de hecho donde se filtró por primera vez en español y portugués creo que fue, nos decía temporada de los visitantes. En inglés esperaban que fuese a ser Season of the Arrival, pero arrivals. Y bueno, resumiendo, vale, esperamos que estos visitantes sean las pirámides. Pero otra teoría es que sus visitantes sean otra serie de personajes que hace falta que vuelvan a dar un paso en frente a la historia. Puede ser Marasov, puede ser la desconocida, puede ser, bueno, los series ya quizás no tanto, ¿vale? Pero, es decir, hay muchos personajes que parece que pueden ser, bueno, de hecho tendrían potencial para la próxima gran expansión. Además de eso también está Sabazún, que de hecho vendría a ser como la más importante en toda la pinche historia, al menos, salvo lo de las naves que empezó a ocurrir hace un año y pico, así que sí, ahí están esas cosillas. Tampoco me voy a poner a teorizar mucho en este vídeo, más que nada para destacaros esto. Como veis es un bundle de plata, ¿vale? Es la imagen que veamos cuando nos ofrezcan si queremos comprar plata y tal. ¿Qué podemos sacar de aquí? Importante. Antes que nada, si os fijáis, el background tiene esos símbolos de la colmena, ¿vale? Así que parece que estará más relacionada con la colmena de lo que esperábamos. O sea, sabemos que va a tratar de la oscuridad bastante potencialmente, porque ya están aquí. Pero no sabía que iba a volver a tratar de la colmena, así que esta vez espero, espero que esté bastante más relacionada con Sabazún. Espero, ¿no? No sé qué esperáis vosotros, pero quiero decir de la colmena ya. Deja de mostrarme a los primos y hermanos de los jefes, ¿sabes? Vamos a hablar ya con Sabazún, ¿no? En fin, además de eso también vemos al Guardian con esta especie de efecto verde. Probablemente también lo podríamos relacionar con la colmena. Seguro que haya alguien pensando en el cuarto elemento, pero es que no quiero pensar en eso ahora mismo, ¿vale? Sin embargo, Bungie ya estuvo desarrollando un cuarto elemento hace la vida, me refiero a Destiny 1. Y no sé si también, sí, creo que tenía como un aire verde, ¿vale? El hechicero, por ejemplo, iba a tener necromancia. Ahora no me acuerdo qué otras subclases habían ideado, pero sí, trabajaron en eso hace más de 7 años. Así que quién sabe, podría ser, ¿sabes? No lo sé. Ahí ya sí que no voy a teorizar más, sobre todo respecto a temas de subclases y eso. Porque eso sí es muy importante, hay que esperar a que nos digan más, pero al margen de eso no es todo, ¿vale? También se ha filtrado una imagen de donde se saca este archivo en el que básicamente nos confirma la fecha de lanzamiento de este DLC. Que por lo que dice ahí, en la descripción será el 22 de septiembre. Que si os fijáis en el calendario, os lo voy a echar un vistazo ahora para que lo veáis, cae el día martes 22 de septiembre. Lo cual tendría bastante sentido que caiga un martes y, bueno, en el que suelen actualizar los juegos, ya sabéis. Entonces, además de eso, también es la fecha en la que suelen sacar los grandes DLCs, septiembre. En otras ocasiones lo han aplazado a octubre, como ha ocurrido con Shadow King, no sé si con los renegados también. Lo llegaron a sacar en octubre, pero sí, suele ser principalmente septiembre y si no, lo alargan un poco a octubre. Más o menos porque es una buena fecha para que Bungie publique juegos, luego ya hay demasiados. Así que más o menos a esa fecha podemos esperar que llegue. Y además también nos pone la cantidad de almacenamiento que requerirá de este. Porque creo que era 105 GB, si no me equivoco. Parece que actualmente estamos a casi 100 GB. Y me parece que por términos de licencia de contenido y por el cómo tienen que hacer las cosas, Bungie, no pueden pasarse de esos 100 GB, es decir, no pueden sobrepasarlo con creces, no pueden dar tan gran salto. Y una de las teorías que tengo y que os he comentado desde hace muy tiempo y es muy importante. O sea, cuando fui a Bungie es de las cosas que más me interesaba preguntarles. Y es cómo pretendían expandir el juego. Si querían continuar con Destiny 2 sin sacar un 3 y con el espacio que había actualmente. Porque hace un año y pico, por si no lo sabéis, ya nos dijeron que iban a retirar Gambito o Gambito Supremo, uno de los dos modos, a final de este año. Es decir, antes del próximo septiembre o el próximo septiembre, cuando salga esto, ya deberían haber retirado Gambito o Gambito Supremo para hacer un poco más de espacio para nuevo contenido. Puede que lo mismo hagan con otra serie de contenido. Ya os dije que personalmente creo que estaría bien que hicieran eso para cosas como campañas a las que se pueda hacer. Porque es que hay pequeños detalles que dices, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pero la idea sería que cosas como campañas muy anteriores, quizás a Titán era una teoría, que pudieran retirar Titán, que es el planeta que quizás, entre comillas, menos nos importa, ¿no? Para así hacer un montón de espacio para nuevo contenido. Eso es una posibilidad de hecho, algo que quizás se ven obligados a hacer de una forma u otra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no os preocupéis por el tamaño que muestra ahí, ¿vale? Si ahora mismo, por ejemplo, tenemos 90 y pico gigas de almacenamiento, es decir, de Destiny, y ahí pone 100 y pico, no creáis que el DLC va a ser de menos de 10 gigas, ¿vale? Probablemente sea más. Solo que habrá algún tipo de cambio, hay gato encerrado aquí. O va a ser aún mayor el espacio que necesitaremos, o van a retirar algo del espacio actual del juego, ya veremos qué hacen. Pero está interesante también observar ese pequeño dato que nos muestran ahí. Y no es todo, se ve que recientemente, Middle Life Crisis, hace apenas una hora, nos mostró la imagen que veis de fondo en pantalla. Y me parece que aún no la han traducido, porque como veis está en japonés, pero por lo que entiendo, no es que sea japonés, pero por la interfaz, esto que estamos viendo, parece ser una especie de calendario de contenido, una especie de roadmap de esta onceava temporada en particular. Cosas que destacar, parece que vemos una especie, no parece mapa de Crisop particularmente, parece una localización de los nueve. No sabría decir ni qué, ni para qué, ni dónde. Luego tenemos a la derecha una imagen en Io, de lo que parece quizás una especie de evento o algo así. Vemos ahí a un campeón y espero que no sea contenido reciclado. Ahí tenemos los nuevos sets de armadura que, si son los de reverso, igualmente deberíamos poder obtener dentro del juego, según los cambios que hicieron esta onceava temporada. Ahí vemos un árbol blanco, creo que en Io también. Y no sé si ahora puede tener alguna otra representación, o sea, no sé por qué me suena un árbol blanco en la historia de este nuevo. También estaba el árbol de hierro, o el árbol plateado de los señores de hierro. No sé por qué creo que deberíamos saber algo sobre este árbol, solo que ahora no me viene. Y luego abajo vemos un par de imágenes de pirámides. Tenemos una en Io, abajo a la izquierda, si no me equivoco. Y abajo a la derecha podría ser Io también, con el planeta de Júpiter detrás, aunque me parece que no se ve tan tan grande. Pero sí, en verdad, sí, creo que podría ser Io también. Así que ahí lo veis. Y como os digo, no sé japonés, ¿vale? Si alguien no sabe, pues que lo traduzcan en los comentarios. De todos modos deben quedar apenas horas para que comience la revelación. Así que estad atentos al Twitch, ¿vale? Voy a estar traduciendo ahí lo más importante. Luego pasaremos por un par de vídeos importantes también. Y, hey, a pasarlo bien. Por cierto, lo único que puedo leer de todo esto japonés, además de la fecha, es esto de Daito, ¿vale? Parece que la fundación Daito tendrá algo que ver. Pero, hey, esto es lo último que vamos a teorizar ya aquí. Parece que no hay más filtraciones y estamos a unas horas de la revelación. Así que, ¿pa' qué más? Espero que os haya gustado el vídeo. Espero veros después de directo en mi canal de Twitch para la revelación. A ver qué onda. Porque es que ya os digo, en verdad, no sabemos una mierda sobre esto. Y, antes de terminar el vídeo, podríamos decir que lo hemos terminado, si es por lo que Destiny se refiere. Pero, tengo que hablaros sobre lo que está pasando de la mudanza y eso ahora. Porque es que los próximos vídeos van a ser aún más importantes revelaciones y esas vainas. Y, la verdad, no voy a tener tiempo. Así que, resumiendo. Como veis, me he mudado. Vale, ya no estoy en la casa de antes. Ni voy a volver a estar, ¿vale? Han habido unos cuantos problemas. Y, además de las mudanzas, también otra serie de líos y estrés. Que ha hecho que no tenga tanto tiempo para subir vídeos, editarlos y eso. Pero, aquí, parece que no haya pasado nada, en verdad. Porque he estado siguiendo, subiendo vídeos. En verdad, parece que no. Pero, sí. En principio, ahora que ya más o menos estoy mejor configurado todo esto. Es decir, puedo trabajar más a gusto. Pues, habrá mejor contenido, mejor editado. Y, aún tengo que mover todo esto otra vez a otra casa cuando ya haya internet allí. Así que, pues, eso. Igual sigue habiendo un poco de estrés, un poco de... Pero, estamos a punto de terminar con ello, ¿vale? Así que, pronto vienen aún más vídeos, aún mejor contenido, mejores directos. Porque, esa es otra. Muchos me preguntáis por qué no han habido tantos directos. Además del evento que hubo hace poco. Y, esa es la razón principal, ¿vale? Que es que, entre una cosa y otra, ya necesito, al menos, un par de segundos del día para descansar. El caso es que ya hemos terminado con ello, ¿vale? Y, se viene lo bueno. Y, en un par de horas, revelación, ¿vale? Así que, os quiero ver en Twitch. Link abajo en la descripción. Seguidme para no perderos nada. Preparaos si hay algo para picar, algo para beber. Y, a pasarlo bien, joder. Claro que sí. Así que, os vemos más tarde en Twitch. Nada más. Que tengáis un buen día. Suscribiros si no estáis. Atentos a Twitch. Bendiciones. Decidle a vuestra madre si la queréis. Y, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.